Gracias a Dios, he tenido una buena temporada y bueno, por suerte he vuelto a Independiente, donde tengo muchas posibilidades de quedarme y voy a tratar de no desaprovechar. Esteban, la gente de los Andes estaba muy conforme con vos, ¿no? ¿Quedó muy contenta? Sí, sí, yo tuve un almuerzo después del partido, del último partido con Old Boys, un martes, donde nos reunimos todos, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, bueno, los directivos hablaron conmigo si yo me quería quedar en el club, porque ellos tenían una opción, entonces querían hacer la uso y yo les dije que quería probar suerte en Independiente y ellos me entendieron, pero en realidad quedaron muy conformes y muy contentos. Esteban, ¿y las posibilidades de Independiente son claras, son buenas? Sí, sí, las posibilidades son muchas. Yo después del partido con Old Boys, terminó el sábado, el lunes ya estaba entrenando con Independiente y bueno, hablé con López muy poco, pero lo poco que me dijo que ellos tenían pretensiones es que yo me quede en el club. Y bueno, entonces eso me puso muy contento, entrené toda esa semana con el plantel de primera y me vine a descansar una semana. ¿Hace una semana que estás en dos reglas descansando? Sí, hace una semana y bueno, por desgracia se me terminó, me tengo que ir, pero me voy con muchas más ganas de las que vine porque sé que voy a volver al club que tanto lo quiere la gente, ¿no? Esteban, ¿qué posibilidades ves allí en Independiente de que puedas agarrar la titularidad en primera? Y bueno, las posibilidades son muchas, ahora todo depende de mí porque ellos te dan la posibilidad, pero vos tenés que demostrar que estás capacitado como para jugar. Entonces voy a tratar de no defraudar a nadie y bueno, como me dijo López que ellos la posibilidad me la iban a dar, pero yo me la tenía que ganar con los entrenamientos también. Seguramente que el fútbol de primera es distinto al fútbol donde estabas jugando ahora en los Andes, ¿no? Sí, es muy distinto. El Nacional B es una linda categoría, viajás mucho a muchos lugares, pero bueno, no es como el fútbol del primer, es una categoría muy grande donde todo el mundo te ve y bueno, si llegas a jugar tres o cuatro partidos muy buenos y haces un par de goles ya la gente te conoce mucho más de lo que sabe. Esteban, vos que hace un tiempito estás allí en Independiente, ¿qué pasa en la institución? ¿Qué pasa con los jugadores, con estos que se han ido? Mirá, yo tenía entendido que se iban a ir siete o ocho jugadores, pero como no leí nada todavía de Independiente vine a descansar nada más, no sé lo que pasó. Lo que sí, había muchos problemas después de la ida de Brindisi, bueno, después se alejó Isla y ahora estos jugadores, pero yo después del último partido que ellos jugaban con gimnasia hablé con un jugador, con Garnero y bueno, me había dicho que estaban todos muy contentos pero esperando el día cinco, ¿no? para empezar los entrenamientos y que se solucione todo lo más rápido posible. ¿Vos habías tenido alguna charla con Brindisi antes de que se fuera? Sí, ellos me dijeron lo mismo que me dijo López, ¿no? Que si yo quería jugar Independiente tendría que demostrar. Entonces yo a la hora de arreglar contrato no me convenía la plata que me ofrecieron ellos, me ofrecían la mitad de lo que yo ganaba en los Andes este año, entonces no me convenía la plata. Entonces hablé con él, él me dijo que sí, que haga lo que yo más quisiera porque era una linda oportunidad, aparte como te dije, que el campeonato nacional es muy lindo, muy competitivo, entonces aprovechí y me fui. Y bueno, con Brindisi me quedó una linda relación porque hace dos meses atrás hubo una oportunidad para ir a Guatemala y él fue el intermediario. Así que quedó muy conforme. ¿Llejaste vos a Guatemala con el plantel? No, no, no. Vino un técnico, Horacio Cordero, que está dirigiendo un equipo de Guatemala, el más grande de Guatemala. Entonces necesitaban un delantero y como yo siempre tuve buen trato con Brindisi, con Esqueo, ellos me llamaron por teléfono al departamento y entonces me explicaron. Yo me reuní con ellos y el presidente del club de Guatemala. Y ya estaba todo arreglado, lo que pasa es que Independiente en ese momento pidió mucha plata por el préstamo, entonces no le convenía ni al club de Guatemala ni a mí. Esteban, hablando de números, ¿puedes saber cómo arreglaste este año? No, todavía no arreglé. El sábado a la mañana me puse muy contento porque Oscar recibió el telegrama nueva renovación de contrato que me lo mandó Independiente y bueno, son dos años de contrato más. Pero ahora eso lo tiene que arreglar mi representante porque hace dos meses firmé con un representante y lo va a arreglar él, seguro. Esteban, es duro pero no imposible. Esperamos que sigas trabajando como lo has hecho hasta ahora porque ganarse un puesto en un equipo de estos de primera línea, creo que no cualquiera tiene la oportunidad. Vos la tenés y seguramente que la vas a aprovechar. Sí, ojalá que la aproveche, ¿no? Para no hacer quedar mal a Dorrego porque esta semana me demostraron que se interesan por mí porque jugué en el porvenir, me seguía en el porvenir, este año los ando y bueno, me di cuenta que la gente de Dorrego se interesa por uno que quiere hacer algo por el pueblo y bueno, ojalá espero de no defraudar a nadie. Esteban, la mejor de la suerte para vos, te agradezco mucho por esta nota, que tengas buen viaje porque sabemos que dentro de unos instantes estás por partir y bueno, la mejor de la suerte, te repito, para esta temporada. Bueno, yo también le agradezco mucho por haberme invitado a tu programa y aprovecho para agradecerle a mis viejos, a mi suegro Oscar y a Mirta que me apoyan en todo momento. Muy bien, así de esta forma dialogamos con este joven dorreguense que seguramente va a ser el goleador, escúcheme lo que le digo, el goleador de los Rojos de Avellaneda. Esteban Fuerte. Bueno.